Todos los muros romperé, todas las puertas abriré Yo te guiaré, una vez más, y lo imposible vencer Yo no voy, voy a vencerte, la victoria está en mi mente La última batalla con valor, ofendé, venciaré a mis temores y lucharé Hasta el momento nunca he sentido tanta emoción Me había podido liberar tanto de mi poder Voy rompiendo mis barreras, sé que triunfo, yo veré Hoy ya superé a los dioses, sé que puedo derrotarte Mi objetivo está en ganarte, decidido atrás mil límites, dejaré Hoy yo lograré vencerte, fue un honor el conocerte Historia serás, duelo en mi mente estarás Aún adicto de lo que yo soy capaz No me daré por vencido, ya lo verás Por fin mi vida yo haré, que hoy tenga valor Y mi pasado no me va a tumbar otra vez Hoy me toca la revancha Con pasión voy a pelear, siempre seguiré luchando Estoy más vivo que nunca, ya todo tiene sentido Yo nací para la gloria alcanzar Aunque tú fueras más fuerte, te hace falta sufrimiento Y las heridas de mi vida me mantendrán Llego la hora de demostrar mi poder Esta batalla que luego yo caminaré La batalla me desgasta Siento que mi corazón no soportará la guerra Nada puede detenerme, porque ahora soy más fuerte Y a este universo voy a protegerlo Yo, yo voy, voy a vencerte La victoria está en mi mente La última batalla con valor Nada puede detenerme, porque ahora soy más fuerte Y a este universo voy a protegerlo Denunciaré a mis temores y lucharé Que volverá al universo la vida gente ¿Qué volverá al universo la vida gente? ¿Qué volverá al universo la vida gente? Gracias por ver el video